Ando ausente de Jalisco Todos hemos de Jalisco los que andamos por aquí Tierra linda y soberana te saludo desde aquí Todos hemos de Jalisco los que andamos por aquí Tierra linda y soberana te saludo desde aquí Viva Jalisco, tierra de amores Lindas mujeres como las flores Viva Jalisco, tierra de amores Lindas mujeres como las flores Soy nacido en esa tierra, en el puente les dirán Soy de un pueblito chiquito, se llama Juanacatlán Soy nacido en esa tierra, en el puente les dirán Soy de un pueblito chiquito, se llama Juanacatlán Adiós Barrancas, Juan fue mi nido De lo presente que no te olvido Adiós Barrancas, Juan fue mi nido De lo presente que no te olvido Adiós Barrancas, Juan fue mi nido